De acuerdo a nuestro cómputo, el Frente Cambia Jujuy en un claro triunfo de cerca de un 50% de los votos contra casi un 25% del FIT y un 24% del Frente de todos. Es decir, con estos datos estaríamos ratificando el triunfo del Frente Cambia Jujuy por 25 puntos al segundo. Es un triunfo muy importante por cuanto el pueblo jujeño volvió nuevamente a ratificar las políticas que se llevan adelante por parte del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Un claro triunfo, incito, del Frente Cambia Jujuy. Nosotros, de acuerdo a estos datos, tenemos casi el 60% de las mesas nuestras, de la información de nuestros fiscales ya escrutadas con estos resultados y es el resultado de toda la provincia de Jujuy, de la ciudad capital y de las principales ciudades como de todo el interior. Un claro triunfo también en distintos departamentos del lugar, en Libertador Gran San Martín, en San Pedro, en Perico, muy muy claro triunfo, en Ciudad Capital también por 50% de los votos. Es decir, vuelvo a insistir, se ratifica en la provincia de Jujuy un triunfo del Frente Cambia Jujuy por casi el 50% de los votos contra la segunda fuerza que tiene el 25%.